hola hola nuevamente muchas gracias por estar aquí acompañándome aquí en su casita mi canal bueno en esta ocasión les voy a presentar un vídeo de la feria de saltillo que después de guanajuato me fui a saltillo pasé ahí unos días y estaba la feria y pues no podía faltar ir a visitar la feria de verdad este entonces grabé un poquito para compartir con todos ustedes este acompáñenme a ver y se van a divertir junto conmigo pues aquí empieza nuestro recorrido de la feria de saltillo coahuila como logran ver desde un principio hay bastante gente una feria grandísima hay mucho juego mecánico también para niños y para grandes muchos puestos de juguetes de comida de artesanías de sombrero de zapatos de todo tipo de ropa también de todo tipo encontraban aquí y van a ir viendo poco a poco este todos los puestos la pizza que rica la pizza algodones de azúcar también grandes muy bonita la feria pero ya no les cuento más para que ustedes vean aquí no la pasamos muy muy bien fue un momento muy agradable un paseo muy muy bonito pero aquí los dejo para que ustedes lo vean y lo disfruten junto con conmigo vamos a verlo muy bonito les va a gustar ¿qué? Es un cobertor, el que viene con los Avengers Pero este es un abogado Para su niño, para regalo, todo el juego ¿Y dónde paga? Pues por este, voy a darlo A veces el precio, nada más no lo piense No me paga ya mis 600 Págame 500 pesos, ahora Sale, por ese juego, se lo gana ¿Quién lo quiso? Ahora señores, se lo mando Sale, ahí te paga 500, sale, dale ese Dale uno, dale otro, dale ese Dale otro, le voy a dar El cobertor, que usted luche Ya ve el tamaño, echarle ese, echarle otro Echarle ese, echarle otro Le sale, el que viene con Naruto Le sale, dáselo, vale unos 500 pesos Ahí te paga, es al lado 500, dale, echarle otro Le doy uno, el otro Ese, el otro Nadie, el otro, el otro Le escucho, echarle ese Le sale, le voy a dar una pausa Máde unos 500 pesos, le sale por todo Pulmo la búsqueda Vamos a dar aparato desde 1500 Pero miren nomás lo que se lleva Le voy a dar ese Le voy a dar ese Paso de mi doblechero Para que ordeñe la puerta de la perla Fuerte la colega Lo que esté en la casa Sale, venga Dale uno Una olla va a poder Chiquito Un 300, un 300 No es de 500 No es de 500 No es de 500 Vealo, vealo Terciopelo Borrego Vealo Mira, no más Es bonito Gobertor Terciopelo Borregado 890 890 Es Montre de fuera De los 20 500 Por todo Quiere más rino Claro Seña uno más bueno Hay que ver Uno más bueno Uno más rino Quinta vez Quinta vez Quinta vez El día Quinta vez Para ganar A participar ¿Bien? Venga, como es En el segundo En el segundo Ahí te paga 100 pesos En el segundo Son seis Ahí te paga la señorita El niño está cargado Que bonito está cargado Otro 100 En ese rato Ahí te paga El último, cien pesos, otro seis Cien pesos, otro más Cien pesos, ya no, se gastaron cien, son seis Platos o pelo de cristal Cien pesos, no, córdate eso Córdate eso Le voy a dar juego de cinco años La grande es vaporera, allá va el disco vaporizador ¿Quién me paga? Deme mil pesos Ahora con el juego, en el directo señora Se la remato, págame ochocientos pesos Juego de cinco años Ochocientos, en la tierra Por única vez, tengo pocas ¿Quién me paga? Deme seiscientos pesos, nada más Por el juego de cinco años ¿Dem? ¿Sí? Mami, ganas Viene, viene Tíralo ¡Muchas miso! ¡Mira! ¡Hay no one there! ¡Mira! ¿Están bien, Curie? ¿Te escuchan bien? ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video!